Estar agradecido. La gratitud va más allá de ser una técnica de positivismo actual. Es un hábito de vida al que muchos le hemos quitado su valor. El hecho de sentir dolor, incertidumbre, tristeza, rabia, ansiedad y temor en una época tan difícil y llena de situaciones complicadas es completamente normal. Sin embargo, la gratitud puede cambiarlo todo. Muchas veces decimos estar agradecidos y aún así, revisando el corazón, no estamos satisfechos con nuestra vida. Por ello, es necesario entender el efecto que tiene estar agradecido, incluso en medio de una tormenta. La gratitud tiene como base la capacidad de ver todo lo bueno en medio del momento, lugar, situación y época en la que estamos. No se trata de que todo sea perfecto. Sabemos que no todo lo es, pero se trata de entender que en la profundidad de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, todo lo que tenemos es suficiente. Se nos ha sido dado todo. Mientras haya aire en nuestros pulmones, aprovechémoslo. Respiremos profundo, miremos al cielo y digamos gracias. Y si de pronto tienes alguna duda de por qué tienes el propósito de vivir, da gracias por estar vivo porque aún tienes tiempo para encontrarlo. No te rindas, no te canses, da las gracias, di gracias. Y el día de hoy puede ser la oportunidad que tanto estabas buscando para encontrar un motivo de gratitud. Abre las puertas de tu corazón a la única persona que puede recordarte que estar agradecido es una cuestión de amor. Gracias. Gracias por ver el video.